Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo algo muy especial para compartir con ustedes, especialmente si son amantes de los dulces y sueñan con deshacerse de la grasa. Les presentaré Ecolite, un producto revolucionario que está cambiando vidas en Paraguay, Perú, pero antes de comenzar, quiero recordarles algo muy importante. Alerta, una información crucial sobre Ecolite que es importante destacar es la necesidad de tomar precauciones al elegir el sitio para adquirirlo, ya que Ecolite está disponible exclusivamente en el sitio oficial. Para facilitar tu búsqueda, he dejado el enlace directo al sitio oficial en la descripción de este vídeo. Así evitamos caer en posibles fraudes. Ahora, hablemos sobre Ecolite. Este producto es perfecto para quienes quieren transformar su cuerpo y mejorar su salud. Ecolite absorbe la grasa y la convierte en energía, elimina desechos y toxinas del cuerpo, suprime el apetito y proporciona energía, elimina el exceso de líquido del cuerpo y produce dopamina, la hormona de la felicidad. Ecolite es ideal porque ofrece una composición natural con efectos completos de mejora de la salud. Su poderosa y eficaz fórmula contiene ingredientes como extracto de árnica, colágeno, aceite de mentol, extracto de bétula lenta, alcanfor, vetiveria y ácido láctico, elegidos por sus propiedades antiinflamatorias y relajantes. La nutricionista Laura Maldonado, conocida por ser la nutricionista personal de estrellas internacionales como Schorlisteren, Sandra Bullock y Cameron Díaz, recomienda Ecolite a cualquiera que quiera deshacerse del sobrepeso de una vez por todas. Ahora no tienes que renunciar a tus comidas favoritas para tener una figura bella y esbelta. Solo una porción de Ecolite al día reduce 5 veces tu ingesta de calorías. Con este remedio, puedes permitirte comer de todo sin remordimientos y sin dañar tu figura. ¿Cómo funciona Ecolite? Su fórmula ayuda a acelerar el metabolismo, mejorar la digestión, proporcionar energía al cuerpo y controlar el apetito. Además, esta bebida natural ayuda a corregir la figura y mejorar la salud sin necesidad de ejercicio adicional ni restricciones dietéticas. Para usar Ecolite, solo tienes que añadir una cucharada en un vaso o una taza de agua caliente y tomar una porción al día, preferiblemente durante el desayuno para la máxima asimilación. El tratamiento recomendado es de un mes. Los beneficios de Ecolite son impresionantes. Transformará la grasa en energía, reducirá el apetito, mejorará el metabolismo, limpiará el cuerpo de desechos y exceso de líquido, y mejorará tu estado de ánimo evitando las crisis nerviosas. Ecolite está disponible en Paraguay a un precio original de 520.000 PYG, pero ahora puedes obtenerlo por solo 260.000 PYG con un 50% de descuento. En Perú, el precio original es de S barra diagonal 292, pero ahora está S barra diagonal 146 con un 50% de descuento. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida con Ecolite. Es el secreto de la delgadez de las estrellas que no solo te da energía sino que además es delicioso. Grandes compañías están peleando por la patente de esta fórmula, pero tú puedes obtenerla ahora a un precio reducido. Para realizar tu pedido, simplemente completa el formulario en el sitio oficial. No necesitas enviar dinero ni pagar con tarjeta. Recibirás tu pedido en unos días y pagarás cómodamente al mensajero o cartero. Transforma tu vida con Ecolite. Olvídate del dolor y la grasa no deseada, y disfruta de una vida activa nuevamente. Baila, corre, anda en bicicleta y haz todo lo que siempre quisiste hacer sin limitaciones. Haz clic en el enlace en la descripción para aprovechar esta oferta exclusiva, no te lo pierdas. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles ofertas y recomendaciones. Hasta la próxima.